Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 2 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de que la Secretaría de Cultura sea integrada a la Junta de Gobierno de dicho instituto. Como todos sabemos, el artículo 4 de nuestra Carta Magna garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, el camino hacia la igualdad efectiva aún es largo y está lleno de obstáculos. En México, las mujeres siguen teniendo una menor participación en la toma de decisiones. Están expuestas a la discriminación y desigualdad salarial en el ámbito laboral. Son víctimas de violaciones en el ejercicio de sus derechos reproductivos, de hostigamiento y acoso sexual. Los roles de género siguen prevaleciendo en gran parte del país y en ellas recae en mayor medida la carga de trabajo doméstico no remunerado, así como los cuidados de la familia. Más grave aún es el hecho de que siguen padeciendo diversos tipos de violencia, ya sea sexual, física, laboral, psicológica, patrimonial o económica. Para abatir esta situación, nuestro país es signatario de numerosos instrumentos internacionales y ha creado una serie de leyes encaminadas a terminar con la situación de desigualdad que impera en el país. Uno de estos esfuerzos legislativos dio lugar a la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, que es un órgano público descentralizado de la Administración Pública Federal. federal, cuya finalidad es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. En su estructura orgánica, el Instituto cuenta con una Junta de Gobierno cuya relevancia es incuestionable, dado que tiene a su cargo el funcionamiento administrativo, presupuestal y de dirección de la política pública que ha de realizar el INMujeres. La Junta de Gobierno se integra por los titulares de diversas secretarías, entre las que se encuentra la Secretaría de Educación. Sin embargo, al crearse la Secretaría de Cultura en el año 2015, los asuntos de su competencia dejaron de tener representatividad en el INMujeres. Por ese motivo, las y los diputados turquesa estamos convencidos de la necesidad de integrar a la Secretaría de Cultura en este órgano de gobierno. En Nueva Alianza, estamos decididos a fortalecer las acciones encaminadas a la igualdad de género que emprenda la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. Por tal motivo e incongruencia con el andamiaje administrativo, jurídico, presupuestal y de políticas públicas que ha emprendido el Estado mexicano, consideramos pertinente esta reforma. Con acciones legislativas como esta, buscamos contribuir al cumplimiento del compromiso turquesa de garantizar los derechos de las mujeres y a combatir la desigualdad y discriminación que los limitan. Por su atención, muchas gracias.